muy buenas amigos bienvenido a trastando hd hoy voy a hacer el unboxing del videojuego me compro todos los años el w2k en este caso pues el 2k 24 porque estamos en el año 2024 y bueno vamos a abrirlo también aparte voy a hacer un voz y de 2 funk o pop que bueno que está un poco relacionado con esto de la lucha libre en portada tenemos a cody rose como está diciendo aquí tienen el logotipo ese del doble que siempre trae todos los productos oficiales de w y bueno el lema es termina tu historia porque cody rose en el razzlemania anterior pues perdió ante roman reigns y este año pues va a luchar otra vez contra roman reigns por el título entonces por eso el lema de termina tu historia y aquí pone pues que trae el modo showcase de 40 años de razzlemania un roster emblemático nuevos tipos de combate incluye el combate de ataúd el combate de árbitro especial el combate de gauntlet el combate de ambulancia también y también tiene el modo mi leyenda cuando con dos carreras la carrera de superestrella masculina y superestrella femenina el modo mi facción que también incluye novedades y el universo w que el modo universo que bueno que también le han añadido algunas pequeñas novedades aunque mucho no le han metido pero bueno entonces pues bueno es el juego que me compro todos los años si te gusta la lucha libre pues ahora mismo es el mejor juego de lucha libre que hay lucha libre o wrestling y bueno vamos a abrirlo aquí nos viene el disquito muy sencillo igual que viene con el código este de descarga del family pack que te viene con varias versiones de cody rose y algunos miembros de su familia y ahora vamos a hacer el unboxing del funk pop de black adam que bueno que ahora pues también está de bastante actualidad de rock porque ha vuelto a la ww va a luchar contra cody rose y c rollins en razzlemania junto a su primo roman reigns y bueno aquí tenemos el funk o de la película black adam una película que bueno que vino a salvar el universo de dc y al final pues pues no resultó muy exitosa la película pienso que es una película floja pero bueno quería tener este funk o de de la roca en versión superhéroe porque si black adam es un villano de sazán o un antihéroe pero bueno al final en la película comienza siendo un villano pero pronto vemos que se termina convirtiendo en un superhéroe la verdad que el funko pienso que está bastante chulo y bueno aquí tenemos a de rock en versión black adam y ahora vamos a hacer el embossing también del funko de jul hogan jul hogan que es un luchador emblemático y histórico de la historia de la ww este es un copo lo compré hace ya bastante tiempo en pop culture vale una especial edición y bueno y hasta ahora no lo he abierto así que bueno vamos a abrirlo aquí vemos que vienen otros funkos de la ww como son de mis john cena naomi que se había ido de la empresa y ahora ha regresado también que por cierto no viene en el videojuego no sé si la incluirán por dlc y el otro no sé ni quién es así el el anunciador jen el anunciador jen okkerlán pues vale y vamos a hacer el ambos y esto también tiene aquí como veis el logo oficial de la ww y vamos a abrir el funko aquí estaría un poco que pienso que está muy chulo con hulk hogan rompiéndose la camisa con la bandana esa que lleva vale y bueno pues pone hulk hogan pitton pitton power aquí está el hulk hogan pienso yo más clásico y la verdad que es un funko que me hacía gracia tenerlo aquí lo tenemos y nada más pues este ha sido el unboxing de hoy los dos funkos de dos luchadores de ww uno hulk hogan otro de rock pero como superhéroe que no tiene nada que ver y el videojuego de 2k 24 para que él le voy a dar bastante caña y bueno ya ver que me encuentro quizás suba algún gameplay en algunos de estos vídeos venga un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo chau 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 chau